Camalisa Camalisa significa sin prisa. Sin prisa hay que tomar la vida con calma. Sin prisa, cuando hay que tomar una decisión en la vida, tiene que pensar Camalisa. Hoy en el coche, conduciendo desde Andalucía, había un anuncio en la radio como, cariño, y si nos casamos? Yo decía Camalisa. Hay tiempo, hay tiempo, Camalisa, así que vamos a cantar. Camalisa, 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 Camalisa. Camalisa, Camalisa. Perfecto, un buen coro en un sitio muy bonito. A ver si podemos conseguirlo. Voy a intentar contar hasta tres y vamos a cantar todo. Un, dos, tres. Conmigo después del tres. Primero, Camalisa. Abajo. Segundo. Un, dos, tres. Camalisa. Camalisa, Camalisa. Godo. Camalisa. Fuerte. Camalisa. Narejo, pamarake. Sumucha rarejo. Camalisa. Malisa, manambale. Camalisa. Narejo, pamarake. Camalise. Saigo, kamadisaryano, 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 kamadisaryano. Saigo, kamadisaryano, 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 kamadisaryano. Aswa, ba, 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 Camaliza, maliza, malambale, todo, Camaliza. Fuerte. Otra vez. Muy bien. Camaliza. E narejo pamarake. Camaliza. Sumuntararejo. E maliza, malambale. E saiko. Camaliza, aryano. Gracias. Camaliza, aryano. 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 Camal naf debuted mai tardi Camaliza, aryano. petro vaccine op manera luna Camaliza, lucidoÃə. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!